Hola, en este video tutorial vamos a tratar lo que tiene que ver con la contabilización de capital en las sociedades de capital. Dentro de las sociedades de capital tenemos principalmente la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y podríamos incluir dentro de este grupo la sociedad por acciones simplificadas SAS. Principalmente vamos a tratar la contabilización de las sociedades anónimas y en una breve cuantía lo que tiene que ver con la contabilización de aportes dentro de las sociedades por acciones simplificadas o SAS. En las sociedades anónimas al momento de la constitución se les autoriza un capital que se denomina capital autorizado. Adicionalmente dice la norma que la sociedad anónima debe suscribir por lo menos el 50% de ese capital que se le autoriza y adicionalmente al momento de la constitución de esa empresa o de esa sociedad debe pagar, sus accionistas deben pagar por lo menos la tercera parte del capital suscrito. Ya veremos un ejercicio más detallado para que lo entendamos mucho mejor pero vamos a mencionar que hay que tener especial cuidado al momento de la contabilización de capital de las sociedades de capital principalmente las sociedades anónimas porque manejan los tres tipos de capital que hablamos hace un momento capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Para poder hacer esos registros contables vamos a utilizar tres cuentas del patrimonio pero tienen un manejo especial ya que si nos vamos a nuestro pub y revisamos la cuenta 310510 capital autorizado pertenece igual al grupo de capital social y por ser patrimonio en términos generales de la clase 3 estamos hablando que todas las cuentas por lo general son de naturaleza crédito sin embargo dentro de esta misma clase tenemos la 310510 capital por suscribir que es de naturaleza débito y adicionalmente también utilizamos la cuenta 3105 que se denomina capital suscrito por cobrar y también es de naturaleza débito. Estas tres cuentas son las que intervienen en los registros contables de el capital de las sociedades de capital valga la redundancia. Hagamos un ejercicio práctico nos dice constituimos la sociedad comercial crocker S.A. y pagamos la tercera parte de los aportes el día de la constitución así se hacen estos pagos y adicionalmente dentro del mismo ejercicio se nos está pidiendo que debemos establecer el monto del capital autorizado y el capital suscrito y adicionalmente debemos realizar los asientos contables correspondientes definamos que es el capital autorizado el capital autorizado es el máximo que la sociedad puede llegar a tener pues ya que ese es el monto que se le autorizó previamente a su constitución en segundo lugar tenemos el capital suscrito que es lo que los socios se comprometen a pagar en menos de un año y como aparece entre paréntesis esto no aplica para las sociedades por acciones simplificadas porque las sociedades por acciones simplificadas a pesar de que se asemejan mucho a la figura de sociedad anónima maneja una contabilización muy similar pero en cuanto a la práctica su manejo no es el mismo por último tenemos el capital pagado que es el capital que los socios ya aportaron a la sociedad es decir es el capital que ya no deben los socios a la sociedad y por tanto ya lo consignaron o ya lo pagaron a la misma aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo funciona la dinámica del capital en las sociedades anónimas entonces supongamos que tenemos un capital autorizado de 10.000 y adicionalmente lo que deberíamos pagar como mínimo dentro de este ejercicio sería el 50% del capital autorizado es decir que el 50% del capital autorizado en este caso son 5.000 y adicionalmente dice la norma que debemos pagar al momento de la constitución por lo menos la tercera parte del capital suscrito por eso capital total o capital autorizado lo debemos dividir en dos para poder hallar la mínima cuantía del capital que debemos suscribir y adicionalmente el capital suscrito lo debemos dividir por tres para poder hallar la cuantía mínima que debemos pagar al momento de constituir nuestra sociedad ¿puede ser mayor el capital suscrito? por supuesto la norma dice que no puede ser inferior sin embargo puede ser superior obviamente sin sobrepasar el capital autorizado y lo mismo aplica para el capital pagado puede ser mucho mayor al momento de constituir la sociedad obviamente teniendo muy en cuenta nuestro capital suscrito entonces siguiendo con el ejemplo que planteamos hace un momento vamos a continuar y por ello vamos a analizarlo nuevamente nos dicen que pagamos al momento de constituir la sociedad la tercera parte y esa tercera parte asciende a 65.000 pesos es el único dato que nos dan por eso tenemos que hallar con base a este dato el capital autorizado y el capital por el capital suscrito bien decimos que nuestro capital pagado es la tercera parte de nuestro capital suscrito por eso para hallar nuestro capital suscrito lo único que deberíamos hacer en este caso será hallarlo de la siguiente manera capital pagado es decir este capital y lo multiplicamos por tres nos da obviamente nuestro capital suscrito por eso capital y para hallar nuestro capital autorizado sencillamente lo que debemos hacer será multiplicar por dos nuestro capital suscrito si nos damos cuenta ya tendríamos los datos necesarios para poder resolver nuestro ejercicio si nos damos cuenta lo único que hice fue reversar esta operación este ejemplo que lo mostré aquí hace un momento en la práctica quizás es un poco más fácil porque por general ya tenemos los tres valores pero yo sé que por lo menos en la universidad o en el instituto que estemos nos van a poner una serie de pruebas como estas y por eso lo intenté hacer de esta manera seguimos con el ejercicio entonces decimos que partiendo de estos datos vamos a hacer los registros correspondientes a nuestro capital entonces decimos que capital pagado por eso capital autorizado lo registramos en nuestra cuenta de naturaleza crédito 310505 390.000 por eso decimos que registramos en nuestra cuenta 310510 capital por suscribir los 390.000 como contrapartida de nuestro capital autorizado ya tendríamos cuentas ceros 390.000 en débito y 390.000 en crédito pero adicionalmente nos dice que de ese capital que teníamos pendiente por suscribir ya se suscribió capital suscrito 195.000 por eso afectamos 195.000 para dejar un saldo diferente en esa cuenta la diferencia que de entre débito y crédito de la cuenta de capital de capital por suscribir lo llevamos a como un saldo a nuestra cuenta 310515 que también es de naturaleza débito capital suscrito por pagar por eso 195.000 que sería la diferencia entre 390 y 195.000 es decir que restamos de este 195.000 y nos quedaría como saldo 195.000 de capital suscrito por pagar es decir que los socios le están debiendo a la empresa en estos momentos 195.000 pesos pero si revisamos en la parte de arriba de nuestra decisión nos dice que los socios ya no deben esa cantidad sino que ya hicieron un pago por valor de 65.000 y está discriminado de esta manera por ello voy a copiar esto aquí y lo voy a pegar en esta parte que es un poco más cómodo y vamos a hacer los registros correspondientes decimos que el socio 1 aportó corrijo no son socios sino accionistas por eso lo voy a corregir ya está hacemos el registro de el accionista número 1 que dice que aporta mercancías para la venta por valor de 18.000 el socio 2 que aporta un vehículo y lo registramos en la cuenta 1540.05 autos, camionetas y camperos por valor de 12.000 y adicionalmente el accionista número 3 aporta dinero en efectivo por valor de 11.000 a la cuenta 152405 muebles y enceres llevamos el equipo de oficina que aporta el socio 4 por valor de 9.000 y por último hacemos el registro del socio 5 que aporta un terreno por valor de 15.000 y lo ponemos dentro de la cuenta 15.0405 que pertenece a terrenos a la cuenta de terrenos urbanos ahora hacemos como contrapartida de todas estas cuentas afectamos en el crédito porque es un capital que ya no está ya no es suscrito por pagar sino que efectivamente ya lo pagamos y afectamos con todos los aportes que ya pagaron que ya hicieron nuestros socios por eso 18.000 y ya está ahora voy a hacerlo un pequeño tratamiento ya está lo único que hice fue sumar los débitos y los créditos de estas dos cuentas de esta cuenta perdón para poder notar la diferencia entonces decimos que la cuenta de capital por suscribir presenta actualmente un saldo de 195.000 un saldo de naturaleza débito por valor de 195.000 y la cuenta de capital suscrito por pagar presenta un saldo de menos 130.000 ¿qué nos quiere decir esto? quiere decir que la empresa todavía puede llegar a emitir acciones por valor de 195.000 es decir que todavía puede suscribir 195.000 más adicionales para poder llegar a completar su capital autorizado total y adicionalmente los socios aún están en deuda con la sociedad por un monto de 130.000 pesos es decir que los socios van a tener un año para poder pagar este saldo que todavía le están adeudando a la sociedad comercial ahora la pregunta ¿cómo funciona en la SAS? en la SAS funciona exactamente igual a como lo hicimos hace un momento es decir que aceptamos igual las mismas cuentas contables 390505 390510 y 310515 pero con la diferencia de que uno no existe una obligatoriedad como en la SA de suscribir un capital perdón de tener un capital autorizado y suscribir el 50% y adicionalmente ese 50% suscribir la tercera parte sino que en la SAS todo depende de como lo hayamos puesto dentro de nuestros estatutos dentro de nuestro documento de constitución debemos especificar cuánto queremos tener de capital autorizado cuánto de capital suscrito y cuánto de capital pagado y hacemos las afectaciones contables correspondientes adicionalmente a ello dentro de las sociedades por acciones simplificadas se tiene un punto a favor muy grande y es que este capital suscrito por pagar no es necesario hacer el pago la tercera parte o no es obligatorio no es obligatorio pagar la tercera parte al momento de la constitución sino que yo puedo constituir la empresa y después hacer el pago libremente pero ya no voy a tener un año para poder pagar estos saldos sino que voy a tener dos años para poder hacer este tipo de pagos esta es solo una de muchas ventajas que tendría constituir una SAS sin embargo tiene una serie de ventajas comparativas con relación a las sociedades anónimas y es que no puede poner sus acciones en bolsa en el mercado bursátil es decir que ellos no van a poder cotizar en bolsa es básicamente eso pues hasta aquí este video tutorial mi nombre es Wilmer Cordoba gracias por verlo y hasta el próximo video tutorial que no está muy lejos hasta luego ¡Gracias! Gracias.